Gracias a todos los presentes por estar nuevamente en esta sesión de seminario de estudiantes. En esta sesión tenemos a nuestro emisado Víctor Cusmos Guerrero. Él estudió la licenciatura y la maestría en la Universidad de Concepción y actualmente se encuentra realizando un primer año de doctorado de Cintestat. El día de hoy nos viene a platicar acerca de funciones Z y gastos de convos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación igual de aquí en el equipo. Y por la asistencia también. Como decía mi compañera, la medida que yo voy exponiendo, ustedes pueden preguntar a mí lo que quieran. Esto también me sirve a mí para ir evaluando qué tanto yo también sé del estudio. Eso, bueno, el tema en sí son funciones Z y gases de pulón. Digamos, eso en general es eso. Pero la idea principal, digamos, es trabajar con unas funciones Z locales, que se llaman. Ahí les voy a ir explicando lo que es lo que es lo que es local. Y con esta función Z local la queremos usar para, digamos, entender algunos procesos, digamos, relacionados a estos gases. Estos gases van a ser, digamos, lo que se van a interpretar como un grafo en algún momento. Ya por eso el título de la charla es funciones Z en grafos. Y no, es como esa la asociación. Entonces vamos a ir, vamos comenzando primero entonces con lo que es una función Z. Creo que es una función Z. Bueno, en el caso, las funciones Z son muchas, ¿cierto? La función Z la más clásica es la de Riemann. Bueno, de Euler también es la más, la anterior a la de Riemann. La más clásica también, ¿cierto? La que traduce al producto, ¿cierto? El producto de Euler clásico que depende de los primos. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar específicamente con una función Z que es la función Z local multivariada. ¿Por qué local? Bueno, primero porque específicamente vamos a estar trabajando sobre, vamos a decir, campos locales. Vamos a tomar acá un campo localmente compacto de característica cero. La característica cero aquí es bien importante porque vale un teorema que solo sirve, digamos, para ocupar en esta característica. Entonces, ¿cómo se define una función Z de este tipo, digamos, una función Z multivariada? Se define de la manera clásica, donde aquí vamos a tener un polinomio. Bueno, este es un polinomio, digamos, en M componentes. Y aquí aparece una función test. Y la medida que aparece aquí, la medida de Jard, ¿cierto? Con respecto al grupo topológico. ¿Ya? El grupo topológico de la suma. Entonces, esto va a ser una función Z multivariada. Ya asociada a un par, ¿cierto? Si se... De manera formal se dice que está asociada a este par. El par F, T, o un F. Esta T, como dije, es la función test. Bueno, se pueden decir varias cosas de esta función Z local. La primera definición fue dada por François Loecer. Un matemático francés que junto con Jean Deneuve, digamos, extendieron o, digamos, abstrayeron más esta definición a lo que son las funciones Z topológicas. Y ahí posteriormente también le hicieron a las funciones Z motíricas. Ya. Ocupando argumentos algebraicos. Bueno, el principal, digamos, la principal herramienta que se ocupa, la herramienta más fuerte que se ocupa a lo largo de este trabajo, que es la resolución de singularidades de Gironaca. Ya no sé si están familiarizados con ello. Pero, digamos, este amigo Gironaca, es una medalla Fils, digamos, con este trabajo. Ya. Está alrededor de los años 70. Ya. Y bueno, ¿cuál es la idea? En palabras sencillas de la resolución de singularidades, es, bueno, cuando tenemos una singularidad, ¿cierto?, en una superficie, supongamos, en R3, lo que hace la resolución es formar una cadena de blow-ups, que se llama de explosiones, donde se levanta, y a medida que se levanta, esa singularidad va desapareciendo. ¿Ya? Y la idea es que a medida que aparecen estos blow-ups, aparecen, a medida que creamos estos blow-ups, aparecen superidades, donde estas superidades son las que nos van a ir dando los cruzamientos normales, que es lo que nosotros queremos. Los cruzamientos normales se entiende algo así, ¿cierto? Donde ya no queremos una singularidad, ¿cierto? Esa es la idea, digamos, en general. Ya hablando en términos formales, ¿cierto?, para la resolución de singularidades, se define de esta forma, donde hay una aplicación pi, ¿cierto?, asociada a un divisor, que ahora este divisor, pues, se define con respecto al polinomio que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso de la posición z local multivariada, ¿cierto?, tenemos este polinomio, entonces el divisor va a ser el producto de cada una de estas fi, digamos, sin el exponente, el exponente complejo, ¿cierto? Entonces, esta resolución, ¿qué significa? Que existe esta resolución de singularidades, significa que tenemos una variedad carnalítica, ya estamos trabajando con variedades analíticas en este caso. Esta aplicación pi es propia, propia quiere decir, ¿cierto?, de que a partir de la primera imagen lleva compactos en compactos. Como dije, ¿cierto?, es composición de un número finito de blow-ups, o sea, de explosiones, que se dice. Y cuando nos restringimos, cuando esta aplicación se restringe, afuera, digamos, de la preimagen del divisor, tenemos un isomorfismo, que es una propiedad, digamos, que se va a tener para esta aplicación. Bueno, aquí no voy a dar, digamos, todas las especificaciones de todo esto, pero lo más importante, ¿cierto?, es que la preimagen por pi del divisor tenga un divisor a bajamiento normal, como dije, ¿cierto?, después de las actuaciones tienen que quedar de esa forma. Y, bueno, a medida que hacemos los blow-ups, van apareciendo estos numeritos, ¿cierto?, esta es una información numérica que va a ir entregando, digamos, la resolución de singularidades, a partir de que se hacen estos blow-ups, ¿cierto?, y estos numeritos, digamos, junto con otros, y estos numeritos, estos enteros de subí, ¿cierto?, cumplen estas condiciones. A medida, digamos, de manera general, lo que hace, digamos, esta pi asterisco, ¿cierto?, es lo que viene siendo el pull-up de la aplicación pi, ¿ok?, donde aquí se interpreta, digamos, la evaluación de este pull-up, digamos, en términos generales, la atracción del jacobiano, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos este cambio de variable, por ejemplo, va a ser un cambio de variable, aparece aquí, ¿cierto?, este numerito de subí, y cuando hacemos la composición de nuestras ejes, ¿cierto?, de nuestras componentes del polinomio, con el, con cada uno, o sea, con el blow-up, va a aparecer una multiplicidad, ¿qué se llama?, la multiplicidad del divisor, ¿ya?, que viene siendo la información que nos va a ir entregando esta resolución. Entonces, lo más importante que nos va a ir entregando para nuestro objetivo, viene siendo este dato numérico, ¿ya?, este V subí, y este N subí, también, que voy a llamar, ¿cierto?, Entonces, eso es lo que hace la resolución de singularidades, ¿ya?, nos va a ir entregando este dato, digamos, de manera general, donde esta pi va a ser, funciona como un cambio de variable, ¿ya?, y, digamos, a medida que hacemos estos cambios de variable, no empezamos a la singularidad, creando un cruzamiento normal, eso en general, ¿ok?, entre en más detalles. Entonces, como dice aquí, aplicando la resolución de singularidades, a el divisor, ¿cierto?, asociado, desde que lo escribí de esta forma, las integrales del tipo 1, que es la rejección Z local multivariana, se reduce a integrales tipo monomiales, ¿ok?, o sea, ahí vamos a tener que jugar los resultados para, digamos, para que esta función Z nos entregue alguna información, para la función Z queremos encontrar alguna región de convergencia, ¿ya?, queremos encontrar también una, o sea, la continuación, pero vamos a, se sabe, digamos, por el resultado que les comentaba al principio, pero, en nuestro caso, queremos encontrar una región de convergencia, ¿ya?, y, bueno, como les comentaba, ¿cierto?, esta función Z permite una continuación analítica, ¿cierto?, sobre todo el espacio M dimensional, espacio complejo M dimensional, ¿ya?, y los polos tienen esta forma. Este resultado es de, como les dije hace un rato, desde, para el caso de las funciones Z locales multivariedad, es que este resultado de Francois lo desea, ¿ok? Bueno, ¿y qué hacemos ahora con las integrales monomiales, cierto?, que nos van a ir quedando después de aplicar estos blowups? Tenemos un lema, este lema, digamos, es un trabajo, se puede decir, clásico, desarrollado por el de ellos, Iguza, que es otro matemático japonés, digamos que uno de los pioneros en trabajar las funciones Z locales, ¿ya?, bueno, y lo que, en siempre, en palabras sencillas, ¿cierto?, lo que nos va a ir entregando este lema, ya, si se fijan en esta integral, ¿cierto?, para esa integral, en el integrano, digamos, aparece una función test, aquí, esta, más que una función test, va a ser una función soportada en un disco, ¿ya?, digamos, en un polidisco como el que aparece aquí, y por acá tenemos un producto de expresiones monomiales, ¿cierto?, los dos. Entonces, este producto de expresiones monomiales, ¿cierto?, es el que nos va a ir entregando una región de convergencia, ¿cierto?, estos A y estos B van a ser justamente el dato numérico que nos entrega la resolución, ¿ya?, la resolución de singularidad, ¿cierto?, entonces, ¿qué nos dice el telema?, bueno, perdón, el lema, fijamos esta región R, y, bueno, palabras sencillas, ¿ya?, y este R es distinto de vacío, cuando estoy mencionando el punto 2, si este R es distinto de vacío, la integral va a ser convergente y define una función onomorfa en el dominio R, ¿cierto?, si se fijan, voy a volver atrás, este dominio R, ¿cierto?, está dado por la suma de las partes, bueno, de las partes reales, ¿cierto?, multiplicado aquí por el dato numérico de la resolución, más el otro dato numérico de la resolución, aquí es de su I, lo que significa, end time, ¿ya?, entonces, este es el lema que se ocupa, digamos, para obtener información de esas integrales monomiales que ya debemos, después de aplicar, digamos, varias veces la resolución de singularidades, ¿cierto?, bueno, y este teorema, este teorema, este teorema, es un, es prácticamente el resumen de los dos teoremas anteriores, ya, del tema de resolución de singularidades y el lema, ¿sí?, y esto lo puse más que nada para, para que se visualice un poco mejor, ¿cierto?, aquí está, aquí está la resolución, ¿cierto?, el divisor asociado, Z, se tiene entonces que Z es una función convergente, ¿cierto?, y holomorfa en esta región, en la región dada por L, y los polres están descritos a partir de esta forma. Y, bueno, en particular, ¿cierto?, para el caso 1, cuando M es 1, es decir, cuando, digamos, tenemos una, el polinomio, y va de un R, en este caso, ¿ya?, este par, el que se le va a llamar el dato numérico, la información numérica de la resolución, ¿ya?, al mínimo, de estos cocientes, se le conoce como el, el umbral canónico, de, asociado a la función, ¿ya?, asociado al polinomio, y más aún, ¿cierto?, esta función Z va a ser polomorfa en el semiplano dado por esto, y los polos van a estar dado a partir de esta forma. Cuando tenemos un polinomio que llega a R, ¿cierto?, lo que nos entrega el teorema, digamos, se puede reducir a estas, a estas, a estas conclusiones, ¿ok? Si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿vale? No, estos son prácticamente los previos, ¿ya?, los previos de las funciones, eh, o sea, locales multivaliadas. Ahora les presento algo, un poco, también, de un artículo que en el tiempo de revisar, donde está la técnica que se desarrolla, ¿ya?, digamos, a ver, en cuanto a en general el objetivo de esto, ¿cierto?, es definir una función Z sobre un grafo, ¿cierto?, y para esta función Z obviamente queremos encontrar lo que se hizo recién, queremos encontrar una región de convergencia, ¿cierto?, queremos encontrar donde la función es holomorfa, ¿cierto?, y expresar o obtener una continuación melomorfa, identificando sus polos, ojalá, eso es como lo que se quiere obtener, ¿ya? Entonces, para, esta técnica, digamos, para encontrar, eh, la región de convergencia, eh, esta función Z, está basada en un artículo, eh, donde se desarrollan las amplitudes de cobanilse, ¿ya?, las amplitudes de cobanilse tienen una inspiración, digamos, que viene de la física cuántica, ¿ya?, donde estas amplitudes, digamos, se regularizan, o sea, se pueden interpretar, para no explicarles, digamos, todo lo que parece aquí, estas amplitudes de cobanilse se pueden interpretar como funciones Z. Entonces, el hecho de regularizar una amplitud significa entender, que lo que es, eh, o digamos, expresarla como, como, una expresión racional, digamos, y esa la va a ir dando la continuación melomorfa de una función Z, ¿ya?, esa es la idea, digamos, acá de racos. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese artículo? Estas amplitudes, las trabajan como una función Z, ¿ya?, y, eh, desarrollan, digamos, la técnica que les estaba comentando, para regularizar estas amplitudes, ¿ok? Y, bueno, si se fijan aquí, ¿cierto?, van a ir apareciendo, eh, eh, van a ir apareciendo productos de este tipo, ¿ok?, en las funciones, digamos, esta es la amplitud de cobanilse, y análogamente se define una función Z, cobanilse, digamos, que es la misma, ¿ok?, donde esto va a ir, eh, 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 eso no lo puedo decir, ¿no? Esta es la definición de una función Z local de cobanilse, eh, viene siendo la misma, pero ahora solamente como una función Z, ¿ya?, eh, eh, sí, ¿qué mal es que quería decir aquí? Eso, nomás, por mientras, ¿ya?, eh, a ver, aquí, por ejemplo, se podrían preguntar, ¿por qué que toma los índices desde i2 a n-2? Porque aquí cuando se plantea, digamos, cuando se, eh, cuando se, sí, cuando se plantea ahí en el contexto físico, digamos, la amplitud, ahí aparecen más dimensiones, pero dos de ellas quedan fijas, ya queda la primera fija, la iu, perdón, la iu, no queda fija, y la iu, menos uno queda fija, ¿ya?, la iu, menos uno queda fija, ¿ya?, la iu, menos uno queda fija, ¿ya?, la iu, menos uno queda fija, y, eso, ya, digamos, esos son argumentos físicos que van apareciendo aquí. El objetivo siempre como les dije es entender cómo es la regularización de esta función Z, ¿ya?, voy a explicar ahí la técnica un poquito de cómo se hace, ¿ya?, y después voy a tratar de explicarla también para el caso de grafos, ¿ya?, así es el video. Entonces, para regularizar esta integral, esta integral, perdón, eh, eso es una partición de, digamos, del dominio de integración, ¿cierto?, usando funciones suaves de este tipo, ¿ya?, con estas funciones suaves, nosotros podemos construir una, una partición de la unidad, ¿ya?, de esta forma, digamos, eh, aquí lo fundamental es ir considerando este conjunto i, que es un subconjunto, digamos, de, eh, el conjunto de la dimensiones, podemos decir, ¿ya?, y el conjunto de índices también, ¿ya?, es decir, si se acuerdan, digamos, de la definición de la función Z o de índices, ¿cierto?, los índices, los índices se movían de 2 a n-2, entonces, vamos a ir tomando el i, como un subconjunto de esto, de este tipo, o también incluyendo el vacío. Entonces, esta función, phi sub i, se define de esta forma, digamos, se prende, ¿cierto?, digamos, si el conjuntito está en i, si el i está en el conjunto i, y si no está, digamos, vamos a decir como que se apaga, ¿cierto? Eh, esta función phi, entonces, digamos, a la colección de estas funciones, define una partición de la unidad, ¿ya?, para todo el dominio de integración, entonces ahora la función Z va a quedar, digamos, descrita a partir de estos conjuntos i, ¿ya?, donde estos, eh, estas funciones Z que dependen ahora de i, ¿cierto?, viene siendo la misma función Z local de Covanitzel, pero ahora con, eh, digamos, una función soportada, ¿cierto?, en algún, algún compacto, ¿ya?, para que todo vaya funcionando muy bien. Bueno, hasta este punto va funcionando todo bien, ¿cierto?, pero, digamos, las cosas cambian un poco cuando uno considera, digamos, distintos tipos de conjuntos i, ¿ya?, cuando uno considera todo el conjunto i, eh, vamos a tener una función Z local, un local clásica, digamos, y, eh, se puede aplicar directamente los resultados que ya teníamos antes, para encontrar, digamos, la región de convergencia. Pero, ¿qué pasa en el caso de que i, digamos, seamos un conjunto propio de este conjunto de índices? Eh, en ese caso tenemos que hacer un cambio de variables, digamos, y definimos una, de nuevo una partición de la unidad, que la barra, digamos, fuera de cada de estos puntitos, y entonces queda definida a partir de esta forma, las chi, ¿ok? Y, bueno, ahí esta termina de estar soportada, ¿cierto?, en algún intervalo, en algún, digamos, contenidas en algún compacto. Y tenemos esta nueva partición de la unidad, ¿sí?, dado a partir de estas chipones de cambio de variable. Ahora, la función Z va a tener esta forma, después de todo el cambio de variable, que es una expresión un poquito fea. Pero, digamos, es tratable, ¿ya?, porque esta f tilde, ¿cierto?, viene siendo la, eh, esta misma que, eh, que está soportada, ¿cierto?, en algún compacto. Esta f sub i, yo la denoté de esta forma, digamos, porque, en un, más adelante, eh, va a tener algún sentido, digamos, de escribirla de esta forma. Eh, y, bueno, la, la expresión que queda en el denominador es la que aparece de, eh, de partir de los cambios de variable, ya que acabo de mencionar. Eh, bueno, la f i lo hice. La f i va a tener otra forma cuando trabajemos en el grafo. Esa es una idea también importante. Bueno, acabo siempre de mencionar las dos situaciones. Una, cuando el conjunto i era todo el conjunto de índices, y otra, cuando teníamos un conjunto propio. Entonces, para cada uno de esos casos tenemos dos, o sea, para cada uno tenemos un lema, ¿ya?, que nos va a ir entregando una región de convergencia. Eh, en el caso, en el lema, el primer lema, ¿cierto?, para el caso donde i es todo el conjunto de índices, como dije hace un rato, ¿cierto?, esto se obtiene, digamos, entre comillas, de manera directa, porque hay que aplicar resolución de singularidades, ¿cierto?, aplicar el otro lema, y, o sea, el lema sobre la expresión en monomial, ¿cierto?, y ahí, bueno, gracias a eso, ¿cierto?, encontramos la región de convergencia, eh, para estas funciones z va a ser esta. Y cuando tenemos ahora un subconjunto propio del conjunto de índices, nos va entregando otra información, ¿ya?, eh, como les dije antes, ¿cierto?, la función z se comporta distinto en estos casos, entonces el tratamiento es un poco distinto también, y lo que nos va a ir entregando, ¿cierto?, va a ser ahora una cuota superior, digamos, para esta región, ¿ya?, digamos, esto, si se, algebricamente, digamos, se puede ver por el hecho de que aparecen, eh, con exponentes negativos aquí, ¿cierto?, esta es la expresión monomial, ¿cierto?, y aquí aparece con exponentes negativos, entonces, lo que nos va a ir entregando ahora, son, digamos, va a ser una cuota superior, por el otro lado, ¿ya?, entonces, en general, estas funciones z sub i, ¿cierto?, van a tener una región de convergencia desde aquí, digamos, tenemos un resultado, digamos, ya un poquito más fuerte, y ya con eso se puede enunciar, digamos, de manera más formal, ¿cierto?, a partir de este lema, digamos, este lema es, lo único que hace aquí es definir estas regiones, ¿cierto?, que ya estaban dadas antes, eh, y además, pues, se identifica cómo van a ser sus polos, ¿cierto?, entonces, ¿qué nos dice el teorema?, que la función z es algo van a irse, ¿cierto?, esta la digamos, ¿cierto?, como una suma, ¿cierto?, de funciones que dependían sobre los, eh, los conjuntos de índice, es una función monomorfa, sobre las intersecciones, este tipo de conjuntos, que nos van a ir entregando el lema anterior, y que contiene a esta región, digamos, que es la que nos va a ir entregando los lemas anteriores, ¿cierto?, y además, los polos, ¿cierto?, digamos, la función z es algo van a irse, ¿cierto?, y los polos van a estar dentro, ¿cierto?, de la unión de los contundados en el lema, ¿cierto?, ¿cierto?, hasta aquí, con eso, ¿hay alguna pregunta, muchachos?, bueno, eh, bueno, como les dije a su radio, ¿cierto?, las funciones zetas de globalizas se usan como regularizaciones, eh, digamos, esta técnica que les acabo de mencionar, es relativamente nuevo. Es el artículo desde hace uno o dos años. Y anteriormente, otros físicos clásicos de la mecánica cuántica, o de la física cuántica, peática, porque en mi caso, digamos, el caso que trabajó mi asesor, digamos, era el caso de análisis peático, o sea, ellos lo trabajan usando otra técnica, digamos, una técnica más antigua para desarrollar estas funciones z locales. No, a lo mejor no entiendes como se llama la técnica, pero digamos, es otra técnica distinta. Ocupando resolución de singularidades, digamos, es relativamente nuevo. Bueno, también, ¿cierto?, las funciones z de covenilce son funciones de partición de ciertos gases de Coulomb. Y a eso les voy a comentar al final qué es lo que vienen siendo estos, este tipo de gases. O sea, cuál es la relación, digamos, entre las funciones z y los gases de Coulomb. Claro, como dicen los polos, estas funciones z están relacionadas con las transiciones de fase. Eso, como dicen, les voy a comentar un poquito más adelante sobre los gases, y ahí vamos a entender qué es lo que ocurre con estas funciones z. Ahora entonces, para que se entienda, o para introducir un poco, ¿cierto?, lo de las funciones z en grafos. Bueno, digamos, las funciones z en grafos ya están desarrolladas, ya bastante. Pero, están en general desarrolladas en el caso, digamos, de grafos dirigidos, ya. De hecho, existe una función z que se llama la función z de IA, que es otro japonés. Donde él define la función z, pero la define, no como una integral, sino la define ya como el producto de Euler. Donde en el denominador, ¿cierto?, van apareciendo un producto, digamos, que... Sí, el denominador va a ir dependiendo de los conjuntos primos, perdón, de los caminos primos que se le llaman dentro de un grafo. Ya. Es decir, digamos, esos son otros conceptos que nosotros aún no hemos atacado, pero como digo, eso ya está hecho. ¿Ya? Un camino primo, por ejemplo, dentro de un grafo se entiende como un camino cerrado, ¿cierto?, que no se conecta con ningún otro camino del grafo. Y así se van interpretando los caminos primos. Eso, como digo, es para grafos dirigidos. ¿Ya? En el caso de nosotros, vamos a ir trabajando primero con grafos simples. ¿Ya? Bueno, V va a ser su conjunto de vértices, es su conjunto de listas. Y, digamos, para que esto vaya teniendo... Para simplificar en la anotación, más que nada, se notamos de esa forma, ¿cierto?, cuando están conectados dos vértices cubibles. Claro, a cada vértice del grafo le vamos a asociar una variable, xb, ¿ya? Y vamos a asociar también una variable compleja, ¿cierto?, a cada conexión, ya, entre dos vértices. Y aquí está, digamos, la función que yo les había comentado, que es cómo se define. ¿Ya? Aquí le puse fl, ¿ya?, donde l va a dar a representar lo que es una arista. ¿Ya? Entonces, cada conexión entre dos, eh... entre dos elementos del grafo, entre dos vértices, se puede interpretar, digamos, como esta función. ¿Ya? Como la idea es interpretarla a partir de esta forma. ¿Ya? Donde, en serio, repito, es esta variable compleja, ¿cierto?, que define la interacción. Y esto, digamos, es para una lista. Y esta, este sub g, la denominamos así para todo el grafo. ¿Ya? Y se va a ascribir, digamos, de esa forma... Eh... Quería ver un producto, pero bueno, aquí está. Trae este, digamos, en general, en esta forma. ¿Ya? El producto de todas las f sub l, ¿cierto? Para los v, digamos, conectados. ¿Ya? Eh... Eso. Y bueno, ¿cómo vamos a ir definiendo una función z sobre el grafo, digamos? Para eso, primero, tenemos que entender cómo van a ser... ¿Cómo va a ser, por ejemplo, esta función test? ¿Sí? La función test que aparece dentro de la integral. Esta función test pertenece a un espacio, digamos, de funciones Bruchas-Schwarz o funciones de Schwarz, pero que son simétricas. ¿Simétricas en qué sentido? Simétricas bajo... Eh... Bajo automorfismo, ¿cierto?, del grafo. ¿Ya? Digamos... Esa es la idea. Digamos, tenemos un automorfismo del grafo que induce una publicación, ¿cierto? Porque cada vértice le estábamos haciendo una variable, entonces... Digamos, este automorfismo del grafo va a inducir una aplicación sobre ahora los vértices posicionados, ¿cierto?, en el espacio ambiente, podemos decir. Y esta aplicación, digamos, preserva la medida del hardware. ¿Ya? Y todas estas aplicaciones que son invariantes, ¿cierto?, bajo estos isomorfismos, ya van a ser estas simétricas. Son todas estas funciones test, digamos, que van a ir dentro aquí de la función Z. ¿Qué más aparece dentro de la función Z, dentro del integrano? Bueno, aparece la función G, digamos, que es la que va conectando los vértices del grafo. ¿Ya? Eh... Si se fijan, si se recuerdan, primero, FG, ¿cierto?, es el producto, ¿cierto?, de todas estas conexiones. ¿Ya? Y estas conexiones, digamos, son un caso particular de la función, digamos, del integrano de la expresión de las funciones Z de Cobanitz. ¿Ya? Es un caso particular. Entonces, a priori, podríamos ocupar la técnica de la función Z de Cobanitz para encontrar, digamos, para regularizar esta función Z, para encontrar, digamos, una región de convergencia precisa, digamos, con respecto a un grafo, porque ya el grafo, digamos, o sea, lo podemos entender de manera general, pero es más productivo, es más provechoso cuando se tiene un grafo específico, como, por ejemplo, un grafo poligonal, un grafo estrella, un grafo completo, etcétera. Esa es como la mayor ventaja. Digamos, digamos, es el trabajo que estamos haciendo ahora. Entonces, para cualquier automorfismo del grafo, digamos, la función Z, la función Z va a ser invariante, ¿cierto?, bajo la acción de estos automorfismos. Eso es un lema que está en un artículo, digamos, donde se introducen las funciones Z en grafos, pero en el caso peático, y ya lo vamos a hacer de una manera más general, sobre esos campos de característica cero que mencioné al principio. Ah, algo que no le mencioné, que era, por algo que era importante, digamos, la característica cero, es que la resolución de singularidades, el tema de Girona K, solo funciona en característica cero, ¿ya? En característica positiva, digamos, el problema está abierto desde dimensión 4 en adelante. Y, bueno, eso es un gran desafío también, digamos, trabajar con la resolución de singularidades, pero, digamos, igual es poderoso. Bueno, esta función Z admite una continuación menor, esto se sabe, digamos, por el teema que leemos al principio, por el resultado de François Adalueza, digamos, y la función Z, está, digamos, al menos en el caso peático, se puede escribir de esta forma. Y en el caso real, digamos, la interpretación de los pueblos es similar, pero, digamos, no es exactamente la misma. Bueno, como les decía, la idea es decir, definiendo funciones Z en grafos, digamos, para algún grafo particular, y es ahí donde estamos trabajando. Bueno, lo último que les voy a ir comentando es, ¿cuál es la relación, cierto?, entre esta función Z y lo que hace de Coulomb? Antes de especificar lo que aparece en pantalla, les explico más o menos cuál es la idea de lo que hace de Coulomb, o sea, esta idea, digamos, está basada en un estudio de una física matemática, se llama Silvia Cerfani, digamos, ella tiene varias interpretaciones, digamos, y ella ocupa también varias herramientas matemáticas, para entender qué es lo que pasa con, en general, la teoría de los superconductores, ¿ya? Los superconductores son los que, digamos, tienen mayor resistencia, ¿cierto?, menos resistencia al flujo de corriente. Entonces, digamos, cuando hay estos superconductores, cuando tienen una temperatura bien baja, digamos, permiten el flujo de corriente más fácil, y se van formando, digamos, en estos superconductores se van formando un, van apareciendo algo que se llaman los vórtices, ¿ya?, que son, digamos, cuando hay capos magnéticos, se van formando, digamos, una especie de, una especie de ciclo, si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema dinámico, es como un ciclo límite, están formando ese tipo de cosas, y se repelen uno de los otros, ¿ya? Lo bonito, lo chido, podemos decir, que cuando aparecen estos vórtices, digamos, a una cierta temperatura, digamos, la distribución de ellos, en el superconductor, tiene una forma de reticulado, así como, de angular, se puede decir, ¿ya?, a ver si les hago un bonito. Sí, va apareciendo, digamos, un reticulado, y van apareciendo así los vórtices, ¿ya? Y esto es una, este es un resultado, que, digamos, esto se lo conjeturó un ruso, como en los 70, más o menos, y ya se probó a manera, a manera formal, matemática, ya, de hecho, otro, hay un nobel también de física, gracias a eso, y, bueno, la idea es entender, digamos, esos vórtices tienen ese comportamiento a una cierta temperatura, ¿sí? Cuando ya la temperatura aumenta, ¿cierto?, cuando la temperatura aumenta, obviamente, ya no se va a comportar así, ¿cierto?, ya, digamos, la distribución de estos vórtices va a ser, digamos, aleatoria, ¿ya? Silvia Salfatti, digamos, ha ido avanzando en el trabajo de, digamos, de qué es lo que ocurre con ese comportamiento aleatorio, ella ya introdujo otros conceptos, digamos, y otra, o ha ocupado otra herramienta matemática. Nosotros, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la función Z en el grafo? ¿cierto? El grafo lo queremos interpretar, digamos, como una configuración de partículas electrostáticas, ¿ya?, donde cada una de ellas, obviamente, van a estar interactuando entre ellas, ¿cierto?, van a tener una carga, ¿ya?, esta carga, ya, digamos, es la que se interpreta como, digamos, por eso que se llama el gas de un glón, como porque aparece una carga, digamos, electrostática, ¿ya?, y, bueno, ¿y por qué se reduce, por qué aparece esta carga electrostática? Es a partir de una reducción, digamos, de este trabajo, ¿ya?, este trabajo sobre los vórtices, digamos, ahí hay términos físicos, digamos, y la ecuación que involucra, digamos, a ese comportamiento se puede reducir a las cargas entre partículas, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la función Z? La función Z, lo que nos va a ir entregando es un dominio de convergencia, ¿cierto?, este dominio de convergencia lo vamos a ir interpretando como, como la transición de fase, es decir, en el momento en que estos vórtices, digamos, ya no se van a comportar de esa forma, ¿ya? Esa es como, esa es la idea fundamental, digamos, del trabajo detrás, ¿ok? Entonces, ya para, digamos, entrar en el ambiente, ¿cierto?, consideramos un grafo, como antes, consideramos un gas de Coulomb, ¿cierto?, el gas de Coulomb, en siquiera le digo por qué también se le llama log Coulomb, bueno, en la configuración, digamos, del gas va a estar dado por la cantidad de vértices del grafo, ¿cierto?, así lo vamos a ir interpretando, y, bueno, cada una de las partículas, o digamos, de los vértices, ¿cierto?, o de la variable asociada a cada vértice, vamos a pasar sobre el anillo local, digamos, si quieren lo pueden eso, ¿ya?, el Hamiltoniano del gas, en este caso, queda descrito de esta forma, ¿ya?, donde la expresión que aparece aquí, es la solución fundamental de la ecuación de Poisson, asociada, ¿cierto?, ¿cierto?, a ver, si ustedes tienen el operador, el laggaciano, si saben lo que es la solución fundamental, ¿no?, tienen el laggaciano, no sé, igual a una phi, ¿cierto?, la solución fundamental es, digamos, ¿cuál es la, a la pregunta de si existe una, pero vamos a ver una phi, digamos, tal que, eh, es igual al delta, ¿ya?, ¿ya?, esa es, más o menos, la idea, y digamos, como puede ocurrir eso, la ecuación de, la ecuación de Poisson, digamos, nos entrega una solución fundamental y que va a ir siendo esa, y, digamos, en tal caso, en un caso particular, digamos, en un, para una dimensión específica, aparece, digamos, el logaritmo de esta expresión, ¿ya?, en los casos, digamos, de dimensión mayor para esta ecuación, aparece aquí, eh, puede aparecer, eh, puede aparecer el, eh, puede aparecer un, digamos, un, x, un, menos, eh, al menos ese, ya, en otros casos, aparece ahí como kernel. Entonces esto es lo que se le llama el kernel de Coulomb, aquí, está, y el potencial de confinamiento viene dado, eh, como 0 en tal caso, e infinito en otro caso, ¿cierto?, 0 en el caso de que toma valores sobre la valor unitaria, y, e infinito en otro caso, como es que se dispara. Eh, hay una interpretación física también para el logaritmo, aquí, porque, ¿qué pasa con estas dos partículas? Estas dos partículas interpretan una carga, ¿cierto?, entonces cuando la carga, o sea, representa una carga, pero también, digamos, una tracción y también un, 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 para que se repelen, ¿ya?, entonces cuando se repelan, o sea, ¿se repelan también?, cuando se repelen las dos partículas, ¿cierto?, el logaritmo, ¿qué es lo que hace?, el logaritmo, digamos, como que va reduciendo ese valor, porque, digamos, se pueden disparar mucho, entonces el logaritmo lo que hace es reducir esa cantidad, ¿ya?, eso, digamos, es la conveniencia de que aparece el logaritmo aquí, ¿ya?, y por eso también, digamos, tiene el nombre de gases de logículo, ¿ok?, eh, eso. Bueno, y para ir terminando ya, la función de partición de este gas está dada por esta función Z, que viene siendo justamente la función Z asociada al grafo, ¿cierto?, si la miras bien, está, digamos, aquí, eh, está sobre la, sobre la vuela unitaria, ¿cierto?, y aquí aparece nuestra función F, ¿cierto?, y en nuestro caso la podríamos pensar como asociada al grafo, ¿ya?, ¿ya?, eso, y bueno, la mecánica estadística del gas está descrita por esta medida de Gibbs, ¿ya?, la medida de Gibbs es una herramienta, digamos, que aparece siempre en la mecánica estadística, y que determina, bueno, la P, por ejemplo, es, ah, bueno, aquí lo puse, es la medida de probabilidad, es una medida de probabilidad, digamos, asociada a estas, asociada al grafo, asociada a la variable compleja, que da la probabilidad de encontrar partículas a un lugar, digamos, en un, partículas X, a una temperatura, eh, de este tipo, con una carga asociada, ¿eh?, pero, ¿cómo interpretamos esta temperatura, cierto?, este valor que aparece aquí, eh, va a ser un número complejo, que es el que nos va a ir entregando la función, la función de partición, entonces, como dijimos al principio, ¿cierto?, los polos de la función Z, ¿cierto?, van a ir determinando qué pasa, eh, con, eh, los polos de la función Z, ¿cierto?, van a ir determinando qué es lo que pasa con la mecánica estadística del gas, ¿sí?, digamos, con la probabilidad, ¿cierto?, eh, sí, con la probabilidad de encontrar un gas a una temperatura X, y, eh, y bueno, lo otro que nos va a ir determinando, ¿cierto?, otra cosa que, digamos, nos, que podemos interpretar a partir de la función Z, es la región de convergencia, ¿cierto?, la región de convergencia nos va a ir indicando dónde o cuál es la fase de transición, ¿cierto?, de el, de la configuración del gas, ¿cierto?, la fase de transición se refiere, ¿cierto?, a cuál es la temperatura a la que va a ir cambiando el comportamiento del reticulado, como decimos, ¿ya?, eso, y eso lo va a ir entregando a la función Z también, en este caso. Y eso sería todo, sí, por el momento. ¿Quieres darme alguna de las referencias? Eh, para que les comento, el artículo donde está la técnica, por ejemplo, es el primero, este, Meromarty Continuation of Covenix. No. Ahí está, digamos, la técnica de la resolución de singularidades, el caso con el I, ¿cierto?, todo eso. Estos dos textos son clásicos de Iguza. El primero es, eh, introduce, ¿cierto?, la teoría de funciones centrales locales. Entonces, bueno, eh, hay un buen trabajo en términos de... ... 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